Salen pues, aquí andamos en vivo Hola compa Ramón y compa Erga Ánimo que hijos sí, es más o menos así Me cansé de batallar para poder yo ganar Ese pan de cada día que tanto trae alegría Le doy gracias a mi Dios por la vida que me dio Y por toda mi familia, por ellos estoy arriba Hay tormentas, hay batallas, pero no agacho la cara La vida me hizo muy fuerte, mi sangre en ser valiente Siempre camino derecho, aunque a veces me tropiezo Nunca podrán detenerme, soy nuñez hasta la muerte Yo muevo la mercancía, desde abajo para arriba Así gano mis billetes, San Juditán me protege Cuando el cable sale bien, la fiesta va a andar al cien Enconjón con las mujeres, las pulgas, con buen ambiente Y nos vamos pa' la baja compa Un camaro me navega por toda la carretera Mis amigos me acompañan, traen dinerito o empacas Botellitas del 18, también de patra y un 8 Ya saben de qué se trata, la noche no se me acaba Mi cachorro es mi orgullo, por él doy todo mi mundo Por él jamás yo me rajo, noche y día yo trabajo Aunque yo no siempre estoy, sabe muy bien que yo soy El hombre que más te ha amado, siempre carga tu retrato No crean que soy mala gente, no me juzguen solo al verme Soy cabrón pues solo a veces, me acelero de repente Yo los invito a un trago, no se preocupen yo pago Un hotel, su iré en Las Vegas, que en marzo Allá me espera No más por no más